Los presidentes son conservadores populares. Bueno, muy interesante. Guada. Bueno, te decía Edu que a nueve meses del escándalo por la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena, hecho que ocurrió el 14 de julio del 2020, recién ahora la primera dama dice que tiene la oportunidad de pedir disculpas. En una producción fotográfica que hizo para la revista Gente con motivo del próximo nacimiento de su hijo, que va a ser en la primera quincena de abril, en los próximos 15 días, ¿saben cómo se va a llamar el bebé? No, estaba en duda el nombre, ¿no? Francisco. Francisco, igual que el Papa. Claro, porque ambos sienten admiración por el Papa Francisco, hecho, según la primera dama, histórico, porque va a ser la primera vez que van a ser un bebé en la Quinta de Olivos, pero... Ah, ¿por eso va a ser histórico? Sí, según Fabiola... No, histórico fue el papelonazo del cumpleaños, eso sí fue histórico. Sí, yo diría que eso... Eso va a participar de los libros de historia, seguramente. Realmente, bueno, y lo curioso es que después de tanto tiempo, ella dice que recién ahora tiene la oportunidad de pedir disculpas, que lo primero que hizo fue ponerse a disposición de la justicia, en realidad lo primero que hicieron fue negarlo, ¿no? Mentir, eso fue lo primero que hicieron. Lo segundo, cuando ya no les quedó opción, fue ponerse a disposición de la justicia, y según la primera dama, siente un gran arrepentimiento, y quería pedir disculpas a los argentinos y argentinas por mi gran arrepentimiento, ahora sí en primera persona, porque recordemos que el presidente se disculpó por ella, por su querida Fabiola, por lo ocurrido el 14 de julio del 2020 durante el confinamiento. Pedir disculpas para mi persona no era suficiente en ese momento. Al contrario, me parecía muy poco, entonces no pidió disculpas. En ese momento le parecía poco. Le parecía muy poco. Entonces, por eso no pidió disculpas y se puso a disposición de la justicia, según ella, desde el primer día, cosa que tampoco es cierto. Me parecía que era lo que la gente merecía y aceptar mi entera responsabilidad sobre los hechos. Estoy a la espera, sí, perdón que te termino, a la espera de lo que la justicia considere que sea el pago por aquel tremendo error que cometimos. O sea que ya estará adelantando que va a terminar solo en un resarcimiento económico, como hizo su vestuarista Carolina Marafiotti. Es la estrategia, digamos, después del arrepentimiento público en un medio de comunicación masivo, en una prestigiosa revista, ahora que viene, ahora va a haber una presentación de ella, va a seguir el planteo de Carolina Marafiotti, va a hablar su defensor con Federico Domínguez, el fiscal federal actuante, van a llegar a un acuerdo económico, va a pagar, y como dice el Código Penal, se va a extinguir la acción penal. Pero primero prepara, digamos, el terreno mediático, porque después se va a trascender estos acuerdos procesales que va a llevar adelante en breve. Yo me acuerdo que cuando Guadalupe mostró esta foto, que es la foto ampliada, con Luis Majul en Voces, mostramos un zoom de esta foto, un zoom. Y me acuerdo que desde casa de gobierno dijeron que era un montaje. Exacto. Un montaje. Y que lo nuestro era una fake news. Una fake news. Y después, Guadalupe fue atacada con mucha furia, cuando mostró esta foto, y mostró la cara de todos los amigotes de la primera dama. Inclusive, desde casa de gobierno, negaron que el presidente haya estado en ese cumpleaños. Exacto. Dijeron que había pasado a saludar. Lo negó. Y después mostramos con otros videos y otras fotos que el señor presidente estaba sentadito en la silla y comieron todos, y bebieron, y descorcharon champán. Y mostramos las planillas con el horario de entrada y salida de todos los presentes que están ahí en esa foto. O sea, era irrefutable. Se habían ido a las 2 de la mañana. Desmintieron esta foto durante todo el tiempo, hasta que no les quedó otra. Y el presidente dijo, bueno, mi querida Fabiola, no sé qué, es culpa de ella. O sea, después tuvo que dar marcha atrás a eso, decir, bueno, sí, bebé. No le creo, a la primera dama no le creo nada, nada, ni desde que dice buen día. Y tampoco le creo ni el arrepentimiento, porque lo que hizo ella, sus amigotes, y el propio presidente, porque, a ver, esa foto hay que ubicarla en tiempo y espacio. Estábamos todos encerrados, no podíamos asomar la nariz, excepto aquellos que éramos esenciales y podíamos salir. Pero la gran mayoría de la población, usted, no podía salir de su casa. Sus chicos no podían ir al colegio, usted no podía acercarse a sus familiares, usted no podía despedir a sus muertos, usted no podía hacer un cumpleaños como el que tuvo la primera dama. Lo que hizo no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Todos encerrados, nadie podía salir, nadie podía hacer un cumpleaños fastuoso como hizo la primera dama y compañía. Nadie podía ir a visitar a sus seres queridos. Ellos de joda. Ellos de joda. Entonces, la verdad, sinceramente, no... Yo creo que esta señora no tiene perdón de Dios. Y la historia, ella dice, bueno, la historia va a recordar el nacimiento, por primera vez en la historia, de un niñito en la Quinto Libro. No, la historia va a mostrar los cínicos, los psicópatas, los inmorales, los inescrupulosos que han sido dentro de esa Quinta de Olivos. Eso es lo que va a mostrar la historia. Fueron todo eso, eso van a mostrar. Eso es lo que va a contar la historia, que en plena pandemia, mientras estuvieron encerrados a millones y millones de argentinos y les destruyeron la cabeza, les destruyeron la cabeza, ahí en la Quinta de Olivos se hacía lo que quería. El presidente firmaba los famosos decretos y te decía con el dedito, no salgas, mirá que te voy a meter en cana. No salgas, ojo, cuidadito, acá nadie jode, nadie se hace el piola. Así que no, no... Viste, es muy fácil después salir en la revista gente en una publinota, porque... Sí, el título de la nota es Amor Incondicional. Claro, una publinota, se llama publinota eso. La verdad que da asco, pero bueno. Hacés bien en no creerle, porque de hecho en la misma nota sigue mintiendo, porque dice que ni siquiera ha sido previsto con antelación, se refiere al cumpleaños, ni organizado. No, claro. Había tortas hechas específicamente para el cumpleaños. Recordemos que también la presidencia de la nación le hizo una especie de permisos para que pudieran transitar, porque había... Truchos. Permisos truchos, porque había invitados que no tenían eso para transitar, con lo cual sí fue organizado con anticipación, así que sigue mintiendo. No tienen perdón de Dios. Y ojalá la historia se los demande, mire. Simons es sinónimo de...